que tal trans fans este es trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo vídeo review en esta ocasión les traigo a waspinator de la línea generations 30 aniversario de hasbro y pues señores aquí lo tenemos en una muy bonita representación de ese personaje tan este tan amado por muchos de los amantes de beast wars y estoy más que complacido con esta figura muchos de ustedes pues ya lo tienen ya lo vieron ya lo jugaron a mí me acaba de llegar lamentablemente el proveedor que tengo este no está haciendo de fiar en estos últimos meses y pero bueno eso es harina de otro costal ya lo tenemos aquí y pues a mí me encantó la verdad es que trae no es el mejor modo de transformación en el modo este alterno ahí podemos ver pues el brazo prácticamente mostrado ahí el kibble de robot de aquí adelante pues también deja un poquito que desear entre que la nueva tecnología de estos la nueva ingeniería en estos días y en que entre el ahorro de de lo mataron y el ahorro de plástico lo que ustedes quieran pues pienso yo que si podrían darnos unas mejores figuras pero tal vez también por el tamaño no nos lo den bueno pues ahí podemos ver unos muy bonitos ojos grabados la verdad es que se lucieron a mí me gustó bastante pues trae ahí también en las salas marcas hay como de venas y con la contraluz tal vez se llega a ver se ve medio azul el plástico por aquí arriba lo cual le da un muy buen toque asemejándose a las de un insecto real a muchos no les ha gustado el aguijón transparente yo no sé para qué lo pintan pero bueno vamos a verlo en comparación con el waspinator del molde original que es este este es el décimo aniversario y pues claramente podemos ver que es pues mucho más grande el otro molde y lo vemos el molde de original pues lo único que tiene en kibble son los brazos que vemos ahí abajo a diferencia pues del nuevo molde los brazos quedan a los lados y en este aprovechan muy bien las las piernas del robot para hacer las patas del insecto creo que se supieron manejar en aquellos días mejores esa parte pero bueno no hay nada que no esté no hay nada que podamos decir guacala no para nada es una muy bonita figura vamos a comenzar por la transformación es es sencilla la verdad es que no confío en nada en este molde en el instructivo puesto que de modo robot a modo alterno definitivamente pusieron unos pasos hay que dos pasos que no debían ser pero bueno vamos a pasar a la transformación lo primero que vamos a hacer pues es vamos a separar aquí los brazos de esta manera hasta ahí lo vamos a dejar ahora las piernas entonces vamos a jalar de esta manera vamos a subir el lo que va a ser el abdomen o cola del del insecto aquí vamos a bajar esta parte de aquí vamos a girar aquí prácticamente las piernas ya están formadas aquí vamos a sacar lo que son los pies hacia adelante los pies del robot bueno está además que diga pies del robot porque es el único que tiene pies aquí vamos a subir las patitas del insecto hacia arriba y pues lo vamos a hacer con mucho cuidado haciéndolo desde aquí porque si forzamos hacemos fuerza desde acá corremos el riesgo de romper estas piezas así que con mucho cuidado aquí vamos a asegurar la parte de la del abdomen del ahora sí el abdomen del robot del lo voto de aquí vamos a separar los brazos desde en estas uniones de aquí arriba a las de acá vamos a de una vez a bajar lo que es este todo es todo es este ensamblaje esta es otra de las partes que no marca el el este el instructivo esto lo vamos a hacer hacia atrás de esta manera y aquí abajo hay un postes y yo que hay que alcanzar esta ahora aquí me va a faltar hacer los brazos hacia adentro al hacer los brazos hacia adentro y automáticamente se separa aquí la parte de la cabeza del insecto la parte del insecto haciendo alusión al buen de vegeta vamos a girar aquí los brazos del loboto y pues ya nada más hacemos hacia atrás o hacia arriba las patitas del insecto y ahí lo tenemos ya transformado en su modo robot que la verdad está precioso vamos a sacar de aquí que no se nos olvide el arma de esta manera las alas pues ahí acomoden las a su a su gusto ahí lo tenemos ya transformado completamente y la verdad es que está genial genial es una chulada de figura miren nada más que chulada o sea hay su símbolo su símbolo predacon así me gustan esos escudos así me gustan con el con el con el contorno blanco hacia los por todos lados algo que cabe destacar es la es la cara ya lo ya lo han mencionado otros amigos por ahí y es que la cara de verdad se lucieron enfoca ahí está tal vez le falte detalle de pintura por ahí pero la verdad es que el moldeado está excelente y pues no tenemos más que pedirle a esta figura la verdad el light piping funciona bien ahí se ve enter ahi se ve que alguien a ver otra vez el light piping funciona funciona bien ahí se ve ahí se ve y pues ya nada más vamos a a poner su arma aquí en el puño en la manopla a la manopla viene la pelota y vamos a compararlo en tamaño con su con su abuelito y pues ahí lo tenemos la verdad es que me tengo que quitar esa muleta de la verdad es que bueno sinceramente ya 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 a mi parecer pues esto esta comparación hace ver al molde original híjole como un G1 prácticamente este este molde está muy bien actualizado se ve muy híjole se ve fenomenal la verdad la verdad la verdad es que ya bueno ahí tenemos miren nada más la diferencia de aspecto no ahí tenemos al nuevo y acá tenemos a su abuelito la verdad la verdad si se parece parece su abuelito otra vez es un muy buen molde digo para la época está muy bonito pero para esta época este está super a mi me gustó bastante tengan mucho cuidado tengan mucho cuidado con estas con las antenas yo no sé como es que a Hasbro se le ocurre hacer piezas de hule para figuras que no lo necesitan y para estas figuras que si lo necesitan porque están muy delgadas no lo hacen o sea que onda digo así decimos aquí en México no sé como digan allá en nuestros hermanos de Sudamérica y pues háganse de él algo que que me gustó mucho en el review pasado dije que no iba a enseñar este cómics pero es que aquí vienen aquí vienen bueno de instancia los pues los dibujos están muy padres me llamó la atención que Wasp aquí está tomándose un un trago de energón otra cosa que me llamó la atención acá sale Bloodgeon ahí lo tenemos ahí está Bloodgeon no lo he leído aún como suele pasar este es este es mi figura un mono de Warcraft aquí parece ser un pretender este de arriba y otra cosa que me llamó mucho la atención es un personaje que sale por aquí creo que está en la hoja de este dice aquí Monstructor y pues se ve que está empezando a echar desmania ahí ya lo lo veré a detalle y lo postaré algo en el en el facebook está interesante sobre todo me gustaría ver en qué circunstancias Waspinator se pone a beber en Ergon en lo que en lo que parece ser un bar y pues ya para terminar antes de que se me olvide pues debo mencionar que las articulaciones están más que excelentes algo que me me fascina a mí es que les pongan articulación en las muñecas y este no fue este molde no fue la excepción gracias Hasbro o debo decir gracias Takara por lo regular ahora son diseñadores japoneses la cabeza pues ya la vieron de cerca y pues gira bastante tiene su light piping gira para todos lados no tiene articulación en la cintura las piernas pues las puede doblar hasta hasta aquí no sé por qué no dieron más rango de movimiento los pies pues los puede ser hacia abajo pero eso es parte de la transformación los talones pues pueden ayudan bastante de hecho y ya para le de contar no tiene mucha articulación pero se pueden poner en algunas este en una clásica pose de de combate este que muchos usamos ahí lo tenemos y pues con esto me despido gracias nos vemos en la próxima este fue Waspinator de la línea Generations 30 aniversario de Hasbro nos vemos en la próxima chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!